A ver, buenas tardes a todos. A ver, buenas tardes a todos. A ver, buenas tardes. Aquí, como ven, tenemos montado una pantalla con un proyector y otra pantalla con un proyector. Se trata de que ustedes participen. En el cartel que ha leído por ahí ponía, ven a cantar con el coro de los gatos. Y esto se trata de eso, de cantar con el coro de los gatos. Otra de las características de este coro es que no se canta ni a dos ni a tres voces. Aquí solo se canta una, que es cuando Pascual dice ya, ahora. Y no siempre se empieza, tampoco, que tampoco es que empieza a partir de la idea ahora. Bueno, queremos agradecer en principio al Ayuntamiento de Tarazona, a Eva Calvo y a las trabajadoras del área de cultura y al responsable del teatro, Ignacio, por ponerse a nuestra disposición y facilitarnos todos los medios para realizarlo. Agradecer a todos los trabajadores de Lomardo por su trabajo y esfuerzo. Y especialmente a las auxilias de enfermería por su especial colaboración. Por supuesto a los residentes que llevan emocionados desde el día que les dijimos que teníamos que actuar en el teatro. Están que no, vamos, algunos ni duermen. A los voluntarios y a los familiares de los residentes que siempre están dispuestos a ayudar. O a lo que sea, ellos dicen a lo que sea. Y me queda, no sé si hay alguno que me he dejado alguno. Doy las gracias también al grupo de teatro de la SAFA, que ha estado antes que nosotros, que ha querido colaborar en este espectáculo. Me queda Pascual. Nuestro director, Pascual, que esté profesor de trombón, del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona, que ha hecho posible este gran milagro que empezó con una pequeña idea. Dice, gracias por tu generosidad. Gracias por ocupar tu puesto, tu tiempo libre en hacernos más felices. Gracias por ser como eres, Pascual. Porque el efecto es que si funciona todo a la primera, va a ser un milagro. Bueno, pues sin más, aquí tenemos al coro de Logardo. Quiero que, o queremos que participen, que disfruten, que canten con nosotros. Y muchas gracias por venir otra vez. Y felices Navidades. Gracias. Gracias.